Los 60 Sé que tenés miedo Mucho miedo No te preocupes Vamos a contestarle a la tele con el transistor Digo, con el uso masivo del transistor Vas a ser definitivamente portable para todo el mundo Y si te sacan las orquestas Responderás con la información Y si te sacan los radioteatros Responderás con los shows de la mañana ¿Sí? Pelea No te rindas Pelea, por favor Necesito que no te rindas Pero vos no me traiciones A las vueltas de los 90 Espero tu llamado El día y lugar de encuentro Fíjalos vos Al primer actor Santiago Gómez Q En Buenos días Pericles Con Olga Vilmar Atendé, Kike Sí, mamá Hola ¿Quién es, Kike? Yo, Alondra Tu marido Buenos días Pericles Usted es Antonio Carrizo, ¿verdad? De la TV, ¿no es cierto? Sí, me detectó El señor se da de la TV Pero a vos te ve y se las toma ¡Felipe! Por favor, no seas celoso Y siga contando de aquellos tiempos, Felipe Escucha En aquellos En aquellos tiempos ¿Qué mirás? En aquellos tiempos Cuando un tipo estaba de novio Como yo con la yata Lo menos que hacía Para ir a... Conociéndola Era invitarla al cine Dos veces por semana Es verdad Pero ahora con el invento De la televisión La mamá de las chicas Le dicen a los novios ¿Para qué van a ir A gastar plata al cine? Quédense en casa Y junten palomuebles He aquí un programa Con música típica De la ciudad de Buenos Aires Hoy con la actuación De los maestros Siriaco Ortiz En bandoneón Y Ubaldo de Lío En guitarra eléctrica Los citados intérpretes Han elegido Para la apertura de la audición Viejas alegrías De Charlo 1961 Ya hay tres canales privados De televisión Todavía se disfrutan Los Pérez García El Relámpago Peter Fox lo sabía Y qué pareja Radio Espléndid Programa a Oscar Casco Con Susy Kent Y a Ricardo Lavier Con Beatriz Taibo La radio intenta No perder vigencia Anuncian el descubrimiento De una píldora Que impide la concepción Hitchcock Presenta psicosis Y hace unos días Comenzó la construcción De un muro En Berlín Detienen al nazi Eichmann En Buenos Aires Y el ruso Gakarin Llega al espacio El peronismo Sigue proscripto Y el Che Guevara Vino a ver a Frondizi No hay enemigo pequeño Ni fuerza desdeñable Porque ya no hay Pueblos aislados Como establece La segunda declaración De La Habana Ningún pueblo De América Latina Es débil Porque forma parte De una familia De 200 millones De hermanos Que padecen Las mismas miserias Albergan Los mismos sentimientos Tienen el mismo enemigo Sueñan todos Un mismo mejor destino Y cuentan Con la solidaridad De todos los hombres Y mujeres honrados Del mundo Aquí las primeras informaciones Para este boletín Buenos Aires Fue derrocado El presidente Frondizi Asumieron el poder Las fuerzas armadas El exmandatario Está alojado En la isla Martín García La línea La línea de la fresura La línea de la fragancia La fragancia Es la línea poliana La línea poliana Con perfumes frances Usted siempre gana Cielice poliana Usted siempre gana Cielice poliana 1963 Pasan muchas cosas Y todas Pasan por la radio Los Beatles El asesinato de Kennedy El suicidio de Marilyn Y la asunción De don Arturo Ilia La democracia Representa una forma De gobierno Y una filosofía de vida Que no es una mera abstracción Y en la realidad concreta Se expresa a través De un sistema De normas obligatorias Que si bien Resguarda Sus esencias Condiciones Y limita Y contrapone Las diferentes funciones Que dan contenido A los poderes del Estado Viene la televisión Y cambia las cosas Cambia fundamentalmente Y la radio Se desorienta Es ahí cuando aparece Cacho Fontana Y le da Una de las soluciones A la radio Nada menos Que una de las soluciones A la radio La radio se desorienta De tal manera Que dice ¿Qué estamos haciendo acá? Se ha ido la gente Pero ¿y cómo se ha ido? Si hasta ayer Nos acompañaba ¿Y si se ha ido? Vamos Tienen que sacar Las orquestas estables No tiene más sentido No tiene más sentido Los elencos De radioteatro Ya no Perdió Ya está Está una cosa Que se llama teleteatro Los artistas se ven ¿Qué hacemos con esto? Tuvimos que echar a todo el mundo La pareja de turistas Subía fatigosamente El camino de la montaña Detrás del guía Que iba a cargo De la excursión Para mirar Desde la cumbre El maravilloso Paisaje suizo Y cuando después De haber estado En aquel lugar privilegiado Emprendieron el descenso El marido le dijo A la mujer Maravilloso ¿Verdad? Dime Dime Mi fiel compañera ¿Qué es Lo que realmente Más te impresionó De este De este escalamiento Que hemos hecho? El remiendo Que tenía el guía En los fundillos Del pantalón Fontana Show Fontana Es cuando Fontana Arma Su Fontana Show Y me dicen Te necesito Estaba con Beba primero ¿No? Con Beba Viñola Mi melliza Estaba con ella Y le hacía falta Otra locutora Él inició Esos programas De ese tipo Que vos decís Él tuvo la visión De que ese era el programa Que podía atraer a gente Cuando nos dijo Ustedes tienen ganas De reírse Porque nos tapábamos La boca para reírnos Y yo digo ¿Ustedes tienen ganas De reírse? Sí Le dije Ríense Como si se rearan En su casa Pero después Nos va a llamar Bretón Y va No importa Bretón Era el jefe de locutores Ustedes ríense Si tienen ganas Se ríen Y entramos a reírnos Y ya éramos dos gallinas La frase que sigue es De Mauricio Valier Traducida por Oscar Sanders La vejez La vejez Se hace fastidiosa Tan solo Cuando uno Se pone a mimarla Lo que fue realmente improvisado Fue la relación Entre B, Barrina Y ¿Ellas arrancan con vos En Mundo? No Ellas eran Gardel Cuando yo entré Y aparecimos ahí Con un programa Que Que bueno Este Teníamos muchísima confianza Pero que no tenía Realmente nada que ver Con lo que estaba En ese momento En el aire Alegría y diversión Con el Winko Con el Winko Pero no me diga nada Mijo Mire Yo no me pego un tiro Por no matarme Pero que le pasó Pero mi hijo Acá en este país Uno se gana para susto Mijo Mire anoche Lo que me pasó A ver Resulta que venía yo Caminando Era de noche Estaba todo oscuro Por el lado Donde está el cementerio Si, si, si Ya sé Y está la pared larga ¿Sabe? Larga Como piropo de tartamudo La pared No se acaba nunca Yo venía Arrimadito a la pared ¿Sabe? Y de pronto En la oscuridad de la noche Sentí Una voz que hacía Ah Algún espíritu Yo grité Espíritu ¿Quieres una vela Para alumbrarte? Y una voz me contestó No Quiero un papel ¡Arrimadio! 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 Son tiempos de emociones fuertes El general Onganía derroca a Ilia Sé que después dirán que fue una dicta blanda Sin embargo Presencio la brutal represión de la noche de los bastones largos Y no me parece tan así Argentinos He asumido el cargo de presidente de la nación Que las fuerzas armadas han coincidido en conferirme Convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional Nos impone obligaciones inexcusables Acepto esta responsabilidad excepcional Persuadido de que es menester producir en la república un cambio fundamental Una verdadera revolución Que devuelva a los argentinos Su fe Su confianza Y su orgullo Dejaron de circular los últimos trolebuces Y en el mundial de fútbol de Inglaterra Antonio Ubaldo Ratín se sentó en la alfombra de la reina Horacio Acabalo es campeón mundial de los moscas El deporte argentino da que hablar Y da que escuchar Hay un mal rechazo que no alcanza a golas Toma Rulli Abilita en este momento a su compañero Cárdenas Va a tirar Tira violentamente a la izquierda ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Un magnífico guise de Sanco Cárdenas! Que imprevistamente desde 25 metros Sacó un zurdazo impresionante Haciendo llegar la pelota al fondo de la red Por el ángulo derecho ¡Rasín uno! ¡Salticero! ¡Ardena fuera el torre del gol! Si tu piloto no es capo a par No es impermeable Puedo asegurar Un piloto Un piloto Es impermeable Es piloto Y atención Porque ahora llega MINGUITO TAXISTA CREACIÓN DE JUAN CARLOS ALTAVISTA En el libro y el diálogo JUAN CARLOS CHIAPES ¡Buena! ¡Pibe! ¿Me llenás el tanque? Todo completo, ¿eh? Mirame agua, aceite, batería Líquido de freno Y goma también Así me gusta Meticuloso No, MINGUITO Digo que así me gusta Que seas prolijo Cuidadoso con el taxi Sobre todo por la seguridad De los pasajeros Ya te entendí, viejo Yo con el tacho soy Eso que vos dijiste Y mucho más 1968 El mayo francés Convulsiona al mundo Asesinan a Martin Luther King 70 personas mueren En la puerta 12 del Monumental Tras un Boca River Comienzo a viajar Las transmisiones desde el exterior Son cada día más comunes ¡El mejor round de Nicolino! ¡Grode izquierda de Nico! ¡Se estresó en la escala de Puglí! ¡Este grado izquierda! ¡Están en el centro! ¡Falla! Puglí con la derecha Y barra izquierda Nico a la izquierda Apercante a la derecha De Nicolino Y la campana Le confiere a la Y a la prima campeona ¡Mirá! ¡Ella fue y sentido Rincón! ¡Completamente grogui! Parte por parte este negro Entre todos es mejor Por su tabaco y su largo Por su filtro y su sabor Todos lo quieren Todos lo quieren por bueno Todos lo quieren por piel Aquel que se fuma un negro Prefiere ¡Este qué! ¡Cuarenta y tres! ¡Toma cacho! ¡Cuarenta y tres negros! ¡Qué gran cigarrillo! El 3 Medina Madero Medina se queda Madero va a tirar Y adelanta a todo estudiante Soñeri Me gusta Y en el centro Carga a Mario ¡Cabezazo! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva Verón! ¡Gol! 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 Hola Buenas noches ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo este martes? Ojalá tan bien Como el sonido De estos dos señores Que más allá De los gustos personales Nadie puede dudar Que saben manejar muy bien Sus instrumentos Se llaman Paul Desmond y Jerry Mulligan Hoy los vamos a escuchar Y también a Frank Sinatra Y a los Singletú y a Sarah Vaughn y a Eddie Davis Ah, me olvidaba Bienvenido a la enorme club Felizmente Ford ¿En qué? ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores Cutes la tiene Tener brillo deslumbrante y rápido secado Como Cutes Y durar muchísimo Por eso uso Cutes Para la belleza de tus uñas te recomiendo Esmalte Cute Salgo y no veo a nadie No pregunto qué pasa Ya lo sé ¿Cuántos radioreceptores y televisores en el mundo Estarán encendidos en este momento? Ellos hoy Se sienten los dueños del universo Yo Un pequeño punto en el planeta Ellos, todos ellos Sienten que no hay límites Yo Hoy Solo me limito a escuchar Misión Apolo 11 Por emisora Mitre al minuto Table urgente de Houston, Texas Hasta luego Dijo esta tarde Michael Collins Piloto de la cabina madre Dirigiéndose a sus dos compañeros Que a bordo del módulo lunar Mel iniciaban el descenso hacia la luna 1969 A 30 segundos del descenso El hombre llega a la luna Está por tocar Descubrieron el motor América Latina Se está escuchando a un hombre Que está ya hablando Posado sobre la luna En el módulo lunar Viajo a Córdoba En plena dictadura Una movilización popular Sin precedentes Sacude la escena Y Hernández Herido en el hombro Ambos cerrados muy grave Creo que hay uno más Herido ¿No es cierto? Sí ¡Guerda! 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 1971 Intuyo una década caliente El clima es confuso Algo me huele mal Muy mal Pero hay datos contradictorios En Chile Salvador Allende Es el primer presidente socialista de América Electo democráticamente Secuestraron y asesinaron a Aramburu Pasó Livingstone Y ahora manda a Alejandro Agustín Lanuce El gran acuerdo nacional Que es el deseo del pueblo argentino Es la necesidad De las circunstancias que hoy vive el país Por eso Con orgullo lo decimos Como miembro de las puertas armadas Consideramos que hemos acertado plenamente Al interpretar a nuestro pueblo Rucci asume en la CGT Florida ya es peatonal Y Neruda y Leluara Premios Nobel Bonavena perdió heroicamente con Clay Pero Monzón Le ganó a Benvenuti El boxeador Bonavena terminó Está el hombro sobre el rino Con lo último Con lo que no tiene Con lo que sale de adentro Para terminar Empieza a pelear Y promedio El último round Está Clay Procurando el ataque Bonavena Profecha a la izquierda Un terrible Cruz de izquierda De Clay Lo derribó a Bonavena Dos Tres Cuatro Se levanta Bonavena Terrible Cruz de izquierda Terrible Cruz de izquierda Cae Bonavena Al frente de Monzón Con los amarillos de golpe Un izquierdo abajo Otra izquierda arriba Se lo va llevando a Benvenuti Una derecha por Marta Monzón Tiene que continuar Monzón Cae Bonavena Benvenuti Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nuevo ¡Ey! ¡Ganamos! 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 Se queda La actualidad El espectáculo La música Las últimas noticias del país y del mundo El deporte Y el buen humor Lo acompañan hasta las trece en... La gallina verde La radio ya está repuesta Y vuelve a brillar Rapidísimo y el Fontana Show lideran la tendencia Antonio Carrizo Arranca con la vida y el canto Y empiezan a abrir ese paso Otras formas El show del minuto Buenas tardes ¿Hola? Sí Perdón ¿Aló? Me ha estado mal Ah, no, faltaba más, señor Gracias ¡Otro! Clavó la sintonía en Radio Belgrano y en su radio noble con Julieta El show del minuto, buenas tardes ¿Al señor Guerrero? Sí, a las órdenes Amiga de Guerrero Nos llamo a Monestal La radio es una antes de Guerrero y otra después de Guerrero A él siempre le he irritado esto Nosotros somos todos imitadores de Guerrero Martínez Por eso que hablábamos del trabajo con el sonido, ¿no? Es como... Es el único elemento que tenés para defenderte en la radio es el sonido Se acerca la noche En la tierra En las playas En vos Llega Llegó la luna Luna que despierta día tras día Cuando duerme el sol Son las siete lunas Para ser compartidas con vos Para vos Los tangos nuestros De cada día De cada día ¡Qué risa de Marcilio Robles! Aquel tapado de Arminio de Delfino y Romero Todo para los vagonetas que tenemos Porque era rapidísimo Para que la gente se quedara Porque... Y además variaban los géneros Porque yo quería que la gente... Yo quería que la gente pensara No sé si lo pensaba Bueno, está bien Esto no me gusta Pero va a pasar pronto Enseguida vendrá seguramente una cosa que me guste Además quería mantenerla informada permanentemente a través de los flashes Y me servía para ser un poco más aliviada Esa tremenda tanda que tenía Radio Rivadavia sobre todo ¿Cuántas veces usted habrá sufrido en la cola de los bancos? Héctor Larrea también hace la cola de los bancos Y lo peor es que se encuentra con Mario Sánchez Que Titor Marito Y toda la banda de Rappi En la cola de los bancos ¿Qué fue? Dígame, esa es la cola del gas De la tabla yo no escuché nada A ver si lo entendí bien ¿Usted quiere saber dónde se paga el gas? Sí Pero ya le veo la boleta a la señora Mi señora gasta una barbaridad Debe tener el horno grande Eso dicen que hay que controlarlo Mire, yo de eso sé bastante Yo se lo hago probar a mi señora todos los días No le digo que lo uso Pero por lo menos lo tengo en condiciones ¡Ja, ja! Me lo limpio con alcohol Generación espontánea Buenas noches No, no puedo creer que la cosa sea así ¿Puedo creer que los hombres evolucionan? Mira, los políticos que combatieron a Perón Están cometiendo los mismos errores Que cometieron antes del advenimiento de Perón Es decir, los mismos errores Que produjeron el advenimiento de Perón Y la gente no se da cuenta de eso De la misma manera que la gente no se da cuenta Que Perón no nació por generación espontánea Sino por necesidad lógica De una... De gobiernos que fallaron Llego casi desencarnado Nada puede perturbar mi espíritu Porque retorno sin rencores ni pasiones Como no sea la que animó toda mi vida Servir lealmente a la patria Y solo pido a los argentinos que tengan fe en el gobierno justicialista Porque ese ha de ser el punto de partida Para la larga marcha que iniciamos 1973 Volvió a Perón Y masacre de Ezeiza de por medio Es otra vez presidente La violencia política crece todos los días Estados Unidos ya dejó Vietnam Derrotado Y el trauma durará años Otro golpe de estado Instala a Pinochet En la presidencia de Chile Estrenaron El Padrino De Coppola Y La Hora de los Hornos De Fernando Solanas Y Octavio Guetino Aún entre tanta convulsión La radio se permite Otros climas Entre Cámpora e Isabelita Logro sintonizar a Jorge Luis Borges Al otro A Borges Es a quien le ocurren las cosas Yo camino por Buenos Aires Y me demoro Acaso ya mecánicamente Para mirar el arco de un saguán Y la puerta a cancel De Borges Tengo noticias por el correo Y veo su nombre En una terna de profesores O en un diccionario biográfico Sería exagerado afirmar Que nuestra relación es hostil Yo vivo Yo me dejo vivir Para que Borges pueda tramar Su literatura Y esa literatura me justifica La mayor organización sastrerida Al servicio del hombre elegante Se complace hoy En presentar Modart en la noche Tu show nocturno exclusivo Con los éxitos musicales Y las primicias de todo el mundo Habla para ustedes Vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla Están hablando con Mancera Y le propuse Que para el día del motorman De su interráneo Que se faiteja próximamente Ajá Se arroje Aquí en el horario De mañanitas nocturnas Se arroje al paso De un surto De la línea A Por ejemplo Y trásele salir Por el otro lado Por otro de la línea E Por ejemplo Me llaman Carlos Zulanovsky Y Mario Matas Y entonces Me convocaron Para ser un personaje Que era Gómez Un señor que estaba Fuera de la radio Supuestamente En un equipo inmóvil Transmitiendo cualquier cosa Y Gómez era De una ineptitud Inenarrable Nunca cubría bien La información Pero allí nacieron Algunos tics Que hoy todavía perduran Hablamos del año 74 A mí nunca merecen ir al estudio Le diré Bueno cuando en su misión Está afuera Está al otro lado Y yo acá Tengo justamente Una especie de álbum Le diré Donde guardo Todas las firmas Autógrafos De esas cosas Que interpreta De gente famosa Y yo quisiera Que usted se dejen ir Así me justo Un autógrafo De ese Lázaro De Pinsky Julio Marvis Les da las No importa No importa No importa donde te vayas Lo importante es que te raje La mano viene pisada Con gran dolor Debo transmitir Al pueblo El fallecimiento De un verdadero apóstol De la paz Y la no violencia ¿Cómo podemos mencionar Todo lo secuestrado Y lo descubierto aquí En Villa Doménico? En primer lugar Hoy se va a dar a conocer A las 13 horas En un comunicado Oficial de ejército Haciendo mención De todos los elementos Secuestrados Y cómo se ha realizado El procedimiento Alemán Un acusado Detenido por el ejército Revolucionario del pueblo Y puesto a disposición De un tribunal revolucionario Está acusado De gravísimos delitos Contra la clase obrera Y el pueblo Y contra los intereses Del estado Febrero de 1976 Debería irme Pero no puedo Y no quiero Sé que las recomendaciones Son acertadas Desde que murió Perón Y asumió Isabel La podredumbre Avanza a paso firme El año pasado Hubo 860 muertos Y encima se nos fueron Pichuco y Chaplin Lo inevitable sucede De Guatemala Al agua de peor De todo Me entero por la radio Comunicado número uno De la Junta de Comandantes Generales Se comunica a la población Que a partir de la fecha El país tiene un trabajo El control operacional De la Junta de Comandantes Generales De las Fuerzas Armadas Firmado Jorge Rafael Videla La Teniente General Comandante General del Ejército Argentina Tocado deseado Por la subversión internacional Intentó debilitarla Para poder dominarla Fueron épocas tristes Y de vacas flaques Hasta que dijimos Basta Basta De la Junta de Comandantes Generales En el 63 64 Vendieron la radio A Héctor Ricardo García Cuando se produjo El golpe militar Del 24 de marzo Del 76 Yo leí el golpe Versión radio Colonia Y el maltrato Que había sufrido Isabel Perón Y como yo estaba En Uruguay Los señores militares De acá Respondieron Secuestrándolo a García Y lo tuvieron 11 días Encerrado Encapuchado En un buque Y cuando Lo dejaron en libertad García me llamó Por otro lado Y me dijo Che loco Tené cuidado Porque acá me van a matar Eso fue todo lo que dijo Septiembre de 1977 Estoy en Radio Continental Una de las mujeres radio Me cautiva Tanto que escuché sobre Blackie Y aquí la tengo Sé que es el último programa De su vida Ella no lo sabe Y cautiva Sin embargo Aún pasará mucho tiempo Antes que la gente Se dé cuenta De la utilidad De darse unos baños De multitud Y callejeo Pero el día que lo aprendan Serán más sabios Y más perfectos Y más indulgentes Sobre todo Sí Indulgentes Porque más de una vez He pensado Que la magnífica indulgencia Que ha hecho eterno A Jesús Derivaba de su Continua vida En la calle Y de su comunión Con los hombres buenos y malos Y con las mujeres buenas Y malas también Roberto Arutz De Agafuertes Porteñas Buenas noches Imagínate Con Graciela Mancuso Con Juan Alberto Badía En Radio del Plata Esta noche En Flecha Juventud Luis Alberto Espineta Un poesía Luis Que Que es tan linda Y tan elaborada ¿Parte de evidencias O es absolutamente De abstracciones Su punto de partida? Bueno Yo pienso que hay un poco De todo Este Uno Es una Una Un sistema sensible Muy complejo Y completo Pienso Estaba todo Vos entrabas Al estudio de radio Estaba todo Está prohibido Pipi Pipi Todo Todo pegadito El locutor no debe Más todos los discos Estaban prohibidos 1978 Las madres rondan La Plaza de Mayo Todo aquel Todo aquel que amague O ponerse Sigue desapareciendo Como por arte de magia Y a veces Ni hace falta Desaparece igual El año pasado En el primer aniversario Del golpe Rodolfo Walsh Escribió su carta abierta A la Junta Militar Desapareció A las pocas horas García Márquez Considerará Esa carta Como La obra cumbre Del periodismo Universal En la radio Nada Nada Listas negras Prohibidos Censura El éter Lo ocupa Noticias como El primer bebé De probeta O El estreno De fiebre De sábado Por la noche Contravolta Todo es así Todo lo que sale al aire En los canales En los noticieros Está absolutamente controlado Ustedes lo saben perfectamente Ustedes lo saben muy bien Y de la SIP Vienen todos los días Informaciones Por ejemplo Del Salvador No se da tal cosa De tal otro lado No se da tal cosa Incluso Llama Creo que es El coronel García Fernández Si no me equivoco El que llama directamente Para dar esas instrucciones Oye Si aguardas un instante Yo voy a seguir poniendo música Para que tú disfrutes Howard Jones Howard Nodes B.B. King El Rey de Luz Ropa Y los Baxter Secuencias que se suman A La magnífica Reprecusión Adquirida Y alcanzada Por el tren Zampasma Nosotros lo hacíamos A pedal Al tren Zampasma Con un Grabador De cuatro cabezas Todavía la computación Ni existía Y Trabajamos O sea Poníamos el micrófono De la misma forma Que lo tenemos ahora Y yo empezaba a decir Incoherencias Todo el tiempo Para que de ahí Salieran Resquicios Fragmentos Este Pequeñas pelusas Que después Se compaginaban Y bueno Y ahí estaba B.B. King Y A.B. King Y estaban Los Marsalis Por ejemplo Y el primer Genesis Y el primer Jesse El primer Rick Weyman El primer Paralelas Todos los Beatles Todos los Rolling Stones Y pensaron Una vez El tema De la radio Que va por los aires Y llega la gente Yo no sé Me atrevería a pedirles Ya que estamos en radio Si podemos dejar una reflexión A la gente que está escuchando La radio Si se habla En serio Cumple Tal vez Informando Y además Se va llevando Junto a la voz Un misterio Va mi modesto Criterio En donde Las voces Viajen Sin barreras Que la atajen Cumple Así una real Función Donde la imaginación Ya vale más Que la imagen 1981 La crisis Se agudiza Nos visita Rockefeller Y desde el Ministerio de Economía Aseguran que El que apuesta Al dólar Pierde Tenemos Otro Nobel De la Paz Adolfo Pérez Esquivel Silenciado O denostado Por la mayoría De los medios Nos faltaba Nada más La locura De una guerra Y llegó Estamos enfermos De euforia Y de exitismo Pero sé El final Comunicado Del Estado Mayor Conjunto Número 165 El Estado Mayor Conjunto Comunica Que en el Día de ayer 14 de junio De 1982 Se produjo La reunión Entre el Comandante De las fuerzas Inglesas General Jeremy Moore Y el Comandante De la guarnición Militar Malvinas General De brigada Mario Benjamín Menéndez En dicha Reunión Se labró Un acta En la cual Se establecen Las condiciones De cese De fuego Y retiro De tropa Hola Bienvenidos Al control 9pm La democracia Es el camino Digamos Falta Hombres con Idoneidad Y honestidad Fundamentalmente Eso es todo Me parece Seguimos En el control Taxi 1983 Se respira Otro aire Algo está Cambiando Las calles Tienen otros Olores Otros sonidos Hay gente Gente Hay expectativas Hay movimiento Hay calor Pote Luder Vittel El niño Iglesia Justicialista Y trabajador A votarlo Compañero A votarlo El pueblo Entero Con el niño Junta El pueblo De Perón Ahora Alfonso El hombre Que hace falta Porque no podemos Pasarnos otros 40 años Hablando de los 40 años Y nosotros No podemos Pasarnos otros Siete Pensando en estos Siete Tan parecidos A esos 40 Pero tampoco Olvidándolos Por eso acordate Mañana Cuando te encierres Con las boletas Que por no haber Sabido aguantar Unos pocos meses Tuviste que aguantarte Los siete años Nada menos que Estos siete años Prometamos mañana No olvidar la lección Ayer Pudo existir Un país Desesperanzado Lúgubre Y descreído Hoy Convocamos A los argentinos No solamente En nombre De la legitimidad De origen Del gobierno Democrático Sino también Del sentimiento Ético Que sostiene A esa legitimidad Hay muchos problemas Que no podrán Solucionarse De inmediato Pero hoy Ha terminado La inmoralidad Pública Vamos a hacer Un gobierno Decente 1984 Vuelta a creer Alfonsín Fue electo Con el 52% De los votos Y todo parece Cambiar para mejor Repiten y repiten Que con la democracia Se come Se cura Y se educa Camila Y los chicos De la guerra Sacuden al cine Nacional Y César Milstein Gana el Nobel De medicina Hay la primavera Democrática Y también La radiofónica Radio Belgrano En manos del Estado Y dirigida por Daniel Divinsky Impacta con su Programación Pluralista Nombres como Ariel Delgado Enrique Vásquez Hugo Paredero Diego Bonadeo Comparten el suceso Con ciclos Como Sin Anestesia Y sueños De una noche De Belgrano Una vuelta Por Radio Mitre Permite cruzarse Con famosos De peso Convocados Por Julio Moyano Conviven Juan Carlos Mareco Bernardo Neustad Julio Lagos Juan Alberto Badía Y Víctor Hugo Morales Cordialmente Que fue un éxito inmenso Pero como han venido De todos lados Desde Todos Todos Preguntame quién han venido Desde Alberto Cortés Hasta Todos Todos Los presidentes Un día vino Piazzolla Saca el fuelle Y le digo No Astor Cómo voy a tener que toques Estamos charlando Yo no pienso tocar Sí pienso tocar Pero nada mío Te voy a acompañar a vos Mano a mano Piazzolla me ha acompañado Mano a mano Y yo con el traste A cuatro manos Claro Sintoniza usted LR3 Radio Belgrano Buenos Aires Argentina En 950 Kilohertz Como los Beatles Sueños de una noche de Belgrano Empezó en la caverna Hoy 1984 Sigue allí De lunes a viernes A la medianoche Sueños de una noche de Belgrano Por la radio Mirá te digo Cada vez que estoy en París O cada vez que voy a New York Me quedo un poquitito Pegado a eso ¿No es cierto? Pero bueno Pero uno tiene que volver a la tierra Pero sobre todo por la tierra Che Sí, qué cosa No habla de haber sido acá En este lugar Aquí con toda esta Esta pampa que nos rodea ¿No? Mirá Es bastante bueno Yo te digo Con la peorada Poca bola Por supuesto Hay que tenerlos contentos Pero ¿Sabés qué? De vez en cuando Ir y darles una palmadita en el hombro Pero sí Se ven muy bien Se quedan locos No entienden nada Y se quedan bárbaros 1985 Los responsables de las juntas militares Son sometidos a juicio Y enviados a prisión Hay condenas conmovedoras Que parecen marcar un camino de justicia Sé que terminará siendo así Solo parcialmente Por todo ello Que en el tribunal Por unanimidad Falla Condenando Al teniente general Jorge Rafael Pideira A la pena de Reclusión perpetua Inhabilitación absoluta perpetua Accesorías legales Artículo 12 del código penal Condenando Al almirante Emilio Eduardo Macera De todas las definiciones de humor Que hayan conocido ¿Cuál le parece la más atinada? La mejor Humor es nunca tener que pedir perdón Yo comparto la vez No estudié para hoy Señor Historias en estudio Hoy El imperio de los sentimientos Idea y conducción José María Pasquini Durán 1986 Los militares se benefician con la ley de punto final A pesar del rechazo popular A pesar del rechazo popular a la medida Necesito distraerme El partido entre Argentina e Inglaterra Me regala una joya radiofónica Pisa la pelota Maradona Arranca por la brecha El genio del fútbol mundial Y es el tercero Tocar para Borruchaga Siempre Maradona Genio 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 Ta 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 Ese relato es profesionalmente muy malo Estrictamente muy malo Y emocionalmente muy fuerte Entró en la leyenda y yo aprendí a quererlo Después de rechazarlo durante muchos años Que ni siquiera lo quería escuchar Porque me perturba mucho verme en ese desborde emocional Y yo en algún momento me dije a mí mismo Dejate de embromar Porque si esto la gente quiso que esté un poco Formando parte de la leyenda de la radio No vas a ser vos el que le salga el cruce Entonces aprendí a tolerarme Gracias Dios por el fútbol Por Maradona Por esas lágrimas Por este Argentina 2 Y la terracer Y ahora presentamos El bulo de Merlín Cariño me preparas un martini Esto va a demorar De lunes a domingos De 0 a 24 El primer dibujito animado radiofónico El bulo de Merlín Así que esta será mi prisión por esta noche Sicoanalícese por teléfono Actualícese en tareas domésticas Trepese al basquetbolista en jabonado Siga de cerca el fútbol de Medio Oriente Una sorpresa tras otra Lo que se insinuaba como posible Es una realidad Infinidad de radios de baja potencia Captan la atención del público Son la novedad El experimento La chance de hacer radios Sin presiones económicas Ni parámetros estándar Las ganas Todo lo pueden Aunque usted No lo crea La tribu 88.7 MHz Que joder Una radio oculta Y a los gritos Estás escuchando La 94.7 Estás escuchando La radio de Buenos Aires 94.7 Voz con voz Compatriotas Felices Pascuas 1987 Un ñato se pinta la cara Y logra que el gobierno Nos haga creer Que la casa está en orden Y hoy podemos todos Dar gracias a Dios La casa está en orden La impunidad se afirma Con la ley de obediencia De vida Visito la rock and pop Y presencio Un programa Que hará historia En la estética radiofónica Radio Bangkok Comandado por Lalo Mir Con Bobby Flores Y Douglas Vinci Logran una adhesión Casi fanática De oyentes incondicionales Por favor Tengo aquí un mensaje Muy noble De Gustavo de Adrogué Que dice Lalo Pasá a los toreros muertos A los Kennedy muertos O a todos tus muertos O sos hombre muerto Ahora me quedo mucho más tranquilo Había un orden Dentro de ese caos Que era Que Lalo Vinci y yo Éramos los tres principales Y después hubo Millones de personas Dando vueltas Con ese programa Eso fue bueno Que de repente Voces De la calle Se empezaron a escuchar El mensaje de Bangkok Era bueno Yo tenía 24 años Éramos una generación golpeada Que por primera vez Podíamos hablar Que no sabíamos Cómo había que hacer Que no sabíamos Cuáles eran los límites Nos habían arrancado Todo lo que Nos gustaba Y entonces Empezamos a armar Toda una historia Con lo que quedó Y Bangkok Era un retazos de cosas Así que Se iban uniendo Solamente porque Los que estaban ahí Eran todos del mismo palo Digamos Eso fue El gran avance De Bangkok Hola señora Hola señor Aquí llegó el despertador Hola señora Hola señor Aquí llegó el despertador Una noticia Una canción La tristeza Y en un punto Éramos idealistas Realmente Habíamos entregado La radio A los oyentes Y ellos la manejaban Como se les antojaba Habíamos hecho Una comunicación auténtica Representábamos Una generación Y musicalmente Pudimos introducir Cosas que hasta ese momento No sonaban Zappa Blues Brothers Y era el rock and roll En su filosofía De los 80 Esto es un quilombo Y es confuso Y ese programa Era así Hablaba con travestis Con parejas Que pedían menores Hablábamos De historias Tremendas Desaparecidos Contados con música Estábamos Hasta las pelotas Todos Y los que nos escuchaban También Y por eso Que le llaman Las compañías Casualmente Estoy acá con el doctor Que nos va a hablar Sobre el autismo Bueno Usted sabe Mario Que el autismo Es un problema Que en los chicos Genera Oye ¿Cómo empieza el autismo? El autismo Doctor El autismo Doctor El autismo Doctor Doctor si es tan amable El autismo Doctor El autismo Nene El autismo Pará El bautismo No el bautismo El bautismo 1989 Cayó el muro De Berlín Murieron Dalí Y Olmedo Quedaron atrás La suelevación Militar De Villa Martelli Y el intento De copar El cuartel De la tablada Por parte Del movimiento Todos por la patria Se disparó El dólar Y el gobierno De Alfonsín No aguanta La sacudida La inflación De mayo Rondaría El 70% La carne Subió Un 77% En promedio Durante la jornada De hoy El presidente Alfonsín Cumplirá La actividad Propia De la fecha Patria Y por la tarde Continuará Con las consultas Tendientes A conformar Su gabinete El vicepresidente De la nación Víctor Martínez Confirmó Que él no tendría Problemas En renunciar Siempre y cuando Fuera dentro De un marco Constitucional Reiteramos Que el diputado Nacional Jesús Rodríguez Ha sido Asignado Nuevo Ministro Vencedor Con comodidad En las elecciones Carlos Menem Asume la presidencia Cinco meses Antes De lo previsto El peronismo Vuelve al gobierno En un año Signado Por los saqueos Y la hiperinflación La impunidad Avanza Otro paso He firmado Los decretos De indulto Para militares Y civiles De acuerdo A lo que venía Anunciando Desde hace un tiempo Esta parte A los efectos De Que nos reconciliemos Y pacifiquemos El país Los argentinos Horizonte Cada vez Cada vez que recibimos Una voz Embajadora De América Como puede ser hoy Y es hoy La señora Chabuca Granda Para este Horizonte Cero Es un real gusto Un orgullo Poder tener Este momento Para conversar Acerca de nuestra música Como americanos Y de su opinión Acerca de la música Argentina El último éxito De la venganza Será terrible ¿Qué tenés que andar Diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar Diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar Diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar Diciendo? Te fuiste Y me dejaste Tus promesas Fueron vanas Pero no andes Comentando Que yo me Transo a tu hermana Yo no puedo soportar Casi dos días Sin radio El fin de semana Se me hace largo Y creo que La mayor alegría De mi vida Consiste En que Aquello que a otros Les produce Un inconveniente Por ejemplo El trabajo Para mí es algo Esperado Yo espero Todos los días Ir a la radio Como si fuera Ir a una fiesta Si el ambiente es amplio Divídalo en sectores Uno para conversar Uno para bailar Uno para comer Y otro Y otro para las parejas Que quieran intimidad Dice acá Un reservado Un relajo Un reservado Alejandro Y como lo divido Con tiza Claro Protagonistas Un momento de opinión Hace pocos días En la portada De página 12 Rudy y Daniel Paz Exhibieron a un Carlos Menem Que requerido Sobre su propia frase En el sentido De que el rumbo económico Lo marca Dios Contestaba Bueno, no exactamente Dios es apenas Un técnico Digamos Cuando le hacen bromas ¿Eh? Cuando me hacen bromas Sí Pero me pongo No chocho Re chocho Doctor ¿Doctor? Sí Me escucha un segundo Quiroga le habla Ah, qué tal Un abrazo En unos momentos Por ahí vamos a hacer Escuchar Una pequeña broma Que hicimos En la cual tiene Mucha participación Sí, cómo no Porque mejor que decir Es hacer Por ello proponemos la creación De la controladuría general de la república Por ello proponemos la creación de la controladuría general de la república Controladuría Contraloría general de la república Oh, no olvídelo Porque para prometer Hay que saber pronunciar Parece excelente Por favor Me lo mandan al cassette Si lo ponen a la venta No, no No, no Es la cometa 1991 Privatizaron hasta el alma Aumentaron el número de miembros de la corte suprema Y encontraron asesinada a una adolescente en Catamarca María Soledad Morales No será, lo sé Un asesinato más El presidente anda en Ferrari Enviamos tropas a la guerra del golfo Y un peso vale un dólar La oreja La música en tu oreja Se escucha Con toda la alegría que escucha Con toda la emoción En mi voz En mi voz Estamos Muy juntos Parando la oreja Que suene la música A ver Mano en el corazón Cuando te juntás con otra gente Cuando subís arriba de un taxi ¿De qué hablas? Yo tengo la sensación De que esto se pudre dentro de poco Que la mentira de la estabilidad Ya está totalmente descubierta Como una mentira Como que la única estabilidad que hubo Fue la de los salarios El resto Siguió una especie de aumentito A paso de hormiga Y nos fue alejando De todas las cosas Que antes teníamos un poco más cerca FM Tango De 1 a 100 95 De 1 a 10 9 Y punto Me parece Que de todos esos Grupos De consumidores De medios Los que mejor han entendido El medio Son los oyentes de radio Porque digo Ya la gente aprendió Que por lo menos Una vez al día Si quiere Si tiene ganas Si tiene mínima suerte Puede salir por radio Y entonces me parece Que lo está usando bien Lo está usando bien Me parece Que Los grandes fenómenos De la vida argentina De los últimos años Se Pudieron Observar Y palpar Primero En los llamados De la gente a la radio Que En Los análisis De un sociólogo De un politólogo O de un partido político Yo creo que Muy pocas veces Durante este año Hora 25 Fue un programa de radio Algunas veces lo fue Pero fueron las menos Con bloques Apertura y cierre Tiempos Libretos Efectos Minutos y segundos ¿Qué es esto que nos une? ¿La soledad O la radio? ¿Qué es la radio? ¿Qué es lo que hace Que te importe tanto Como para que me putees Y me mandes una carta Puteándome? ¿Qué es lo que hace Que puedas mandarme Una carta de amor? Porque Ningún amor más imposible Y perfecto Que el que depende De un dial De un horario fijo De una desesperación Programada ¿Qué es lo que hace Que vos y yo Por una hora Podamos sentirnos juntos? Gordos Mediocres Pongo Muy contentos Guardias 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 En 106.3 Nos sacaron Nos sacaron Del mundial Nos sacaron De la ilusión Pero sobre todas las cosas A mí creo que me sacaron Del fútbol Definitivamente Porque no No creo que Que quiera otra revancha 1994 Le cortaron Las piernas A Diego Hay efecto Tequila Y teléfonos Celulares Por todos lados Se terminará El servicio Militar Por el crimen Del soldado Carrasco Vueltas De la vida Mandela Es presidente En Sudáfrica Y mientras Se reforma La constitución Con espíritu Reeleccionista El horror Se vuelve A instalar En pleno Buenos Aires Y presencio Del horror Porque no olvidaremos Exigimos justicia Porque los amamos Necesitamos justicia Porque nos amaron Gritamos justicia La masacre De la AMIA A los familiares De las víctimas Les preocupa Que se quiera Politizar la causa Amplía un móvil De Mundo 1070 Los familiares Y amigos De las víctimas Volvieron a reclamar Justicia Frente a la sede De la calle Pasteur Y formularon Duras críticas Al gobierno nacional A quien acusan De inacción política A mi lo que me apasionó Y me apasiona Siempre De la radio Es la inmediatez Yo siempre Creo que lo he hablado Con vos Eduardo He querido estar sentado En el ringside No que me cuenten Como era El incendio Sino ir En el carro Con los bomberos Esto siempre Fue lo que a mi me fascinó Y me sigue fascinando Y la manera Más directa De ese tipo de cosas Es la radio Sienta la radio En AM 590 Sienta Continental Todas las mañanas Macerando tu cabeza De lunes a viernes De 9 a 1 Por FM del Plata Con Lalo Mir Y artistas invitados Un programa De la gran fruta Tenemos otros rubros Y está cotizando Bebo Usted está ahí Con papel Resto reciclado Narcotráfico Estoy hablando Estoy abriendo Resto reciclado Narcotráfico Está un poco sucia La pantalla Lalo Atención Abre Papel con cannabis Con cannabis 1 con 7 5 con 4 0 Papel con value Y está cerrando 1 con 3 2 con 0 Papel con lexo Sin cotización Papel con rope 3 con 1 0 Papel con coca Sin cotización Papel con LSD 9 con 9 0 en el contigo Papel con opio Una frase que usamos mucho Con Lalo Es que La radio no se mira Podés ser el mejor Realmente en la radio Basta que te Basta que te pongas de acuerdo Con dos o tres más Que te pongas de acuerdo Con el sonidista Y con el operador Y todo Y decir Sos todo Todo No hay límites Nada Podés pesar 300 kilos Y podés salir Con Kim Basinger ¿Entendés? Si la haces bien Te la creen Y lo más lindo También es que Justamente todos Saben que es un fraude Pero no saben Qué parte es el fraude 1997 Mal comienzo de año Asesinan en Pinamar Al reportero gráfico José Luis Cabezas Sé que el crimen Cambiará Muchas cosas Y frente al congreso Se levanta la carpa De la dignidad docente En este caso Desconozco el final Buenos días Usted se comunicó Con El Ventilador El mejor programa De radio De la mañana Si desea Comunicarse Con Jorge Ginzburg Con Adolfo Castelo Con Carlos Zulanovski Con María O'Donnell Por favor Intente nuevamente Más tarde Muchas gracias Marque el 1 Y raje Buen día Adolfo Buen día ¿Cómo están? Bien Yo muy bien ¿Vos? Espectacular ¿Eh? ¿Sí? Espectacular Bueno Me alegro mucho Me alegro Se te ve muy bien ¿Eh? Se ve que dormiste Por lo menos media hora Pero media hora a fondo ¿Eh? Eso Capo Vos haces yoga Buenos días para todos De San Pedro Llegó Bravito ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Yo Yo creo que viene Yo creo que En la esencia La radio no va a cambiar Lo que podrá cambiar A lo mejor Es el soporte técnico Como de alguna manera Hoy está cambiando Que a lo mejor Nosotros llegamos Yo tengo Que se yo A la mañana Ollentes de Bélgica Que me escuchan Vía internet Y yo digo Sí porque tal cosa Y digo Ah mira acá El oyente de Lieja Me está diciendo Tal cosa y tal otra Eso Para nosotros Que venimos de la radio Que costaba mucho Sintonizarla Es como una cosa Casi imposible De creer Pero me parece Que el fenómeno radial Del micrófono El tipo La pecera Y la emisión Esto es como La cuchara La podrán hacer Con montón Pero él sigue siendo La cuchara Buen día para todos Contacto directo Periodismo independiente Para escuchar a nuestra gente Sin censura Nos comunicamos con el número telefónico 4 535 10 00 La hora 7 y 2 minutos En su reloj Oscar Gómez Castañón No existe Jorge Jacobson No existe Tiempos modernos En la mañana de Continental Es sabia 1999 Se termina el menemismo Algunos hablan de menemismo sin menem Y otros Renuevan la esperanza Cerraron los comicios Fernando de la Rúa Es el nuevo presidente De los argentinos La alianza Aplastó al justicialismo A mí Se me termina el viaje Y espero encontrarme Con la sorpresa que quería Radio del Plata 1030 AM Buenos Aires Argentina Son las 18 horas 6 minutos En todo el territorio de la República Argentina Estamos iniciando la segunda hora del programa Mi nombre es Pepe Eliashev Y lo que sigue Es un comentario editorial Y hoy comprendí Finalmente Después de tantos años Que me han adoptado Y yo recibo Como recibimos Seguramente no soy el único Cartas Que son muy conmovedoras De gente que me dice Usted entra a mi casa Y se posesiona de mi vida Dos, tres horas por tarde Usted no lo sabe Pero usted es un miembro de mi familia Yo a menudo Me quedo sin palabras con esto Mitre AM80 Hoy por hoy Con la conducción de Néstor Ibarra Buenos días Víctor Alderete ya está en tribunales Se tiene que presentar Ante el juez Claudio Bonadío Dicen que a partir de las 10 de la mañana Aquí el exprimidor Antes de meternos en el ámbito internacional Vamos con Federica Un toque en el mundo del deporte Y después sí Temas varios Entre ellos Paraguay Que son noticia en el mundo Otra vez En el aire Otra vez En esta ciudad La radio es el medio por excelencia Tiene tanta o más imagen que un televisor Te informa mucho más que un diario Y está ahí Y la radio de noche es una compañía Y la radio de mañana está ahí La radio está La radio va a estar siempre Y siempre va a haber Un loco que va a hablar por radio A lo mejor un día vuelan Todas las estaciones de televisión Pero siempre va a haber uno Que va a juntar una radio Va a hacer una radio Ni siquiera necesita electricidad Porque una radio de galena Ni siquiera anda con una pila Y siempre va a haber uno Que va a decir Uy mira Acá está Acá está Acá está Que ridículo Que sorpresa especial quería yo Si las sorpresas son todos estos años Todas estas voces Todos esos momentos Ella La radio Es un presente perpetuo Es lo que uno quiere imaginarse Y es una imaginación Que cambia todos los días No tiene forma Tiene los duendes esos Que nos parten la cabeza Una vieja frase dice Si quiero que el oyente Viva la experiencia de la lluvia Dispongo de una herramienta maravillosa La palabra lluvia No es cara Y puedo hacerla fría o cálida O cayendo a través de un bosque Si mi amigo Francis Ford Coppola Quiere darnos la sensación de lluvia semejante Tiene que gastar 60 mil dólares por minuto Eso es Ella no nos cuesta nada Más que la capacidad de volar Y entonces uno no debe corporizarla Porque no se le pide semejante cosa A quien es capaz de darnos cosas semejantes Ahí Aquí Estará para siempre Fija Portable Susurrante Noticiosa Repentina Compañera Siempre Compañera Invencible